Dentro de Amadeus somos responsables de promocionar los valores y los comportamientos que deseamos dentro de la empresa, generar un poco ese orgullo, generar lo que llamamos team engagement, es decir, que los empleados tengan ese entorno ideal para poder trabajar en las mejores condiciones y dar ese poquito más de sí, no simplemente pasar de la satisfacción a la motivación. Pues una cosa que es excepcionalmente importante es que estén alineados los valores de empresa, los procesos, cómo toman las decisiones con los valores de marca. Los empleados desempeñan un papel muy importante porque los límites entre lo interno y lo externo se han ido difuminando a lo largo del tiempo y los empleados son aquellos representantes de la marca sin ser la marca hablando de sí misma. Entonces dan ese punto de genuinidad y de autenticidad a la marca y de lo que se habla de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!